La Barcelona de barrio, todos ven la Barcelona turística, la Barcelona de Gaudí, de la Barceloneta y del Barça. Pero pocos ven la Barcelona de siempre, la Barcelona que conocemos, los que nos hemos criado aquí. La Barcelona que va al mercado cada domingo, la Barcelona en la que un primer piso no es un primer piso, porque nuestros edificios tenían que ser especiales. La Barcelona de las festas mayores, la Barcelona que se llena de rosas en Sant Jordi y de hogares en Sant Joan. La Barcelona de los secretos escondidos y de los libros en los bancos. Brocasa llega a la Barcelona auténtica, porque sabemos lo mucho que significa tu casa para ti, sabemos lo importante que es que quien la venda le dé el valor que tiene. Brocasa llega a Barcelona para acompañarte en esta etapa vital, porque vamos en la misma dirección. Encuentros en nuestras oficinas, del Carmen, Sanz, la Mariana del Port, Porto Aguinaldo y Eixamplas Guerra.